Las personas hipócritas o falsas. Hay tres tipos. El primero es cuando una persona muestra un yo distinto al yo interno. La persona se divide y muestra una imagen totalmente distinta o contraria a su yo interno. ¿Por qué sucede esto? Por miedo. Veo algo de mí que no me gusta y creo que si el otro lo va a ver también me va a rechazar. Entonces armo un yo divorciado de mi yo interno y entonces muestro que sé, que puedo, etc. Miedo al rechazo. La segunda es la máscara del psicópata. El psicópata muestra una imagen totalmente distinta donde simula, exagera algo positivo o disimula, oculta algo negativo con el único fin de manipular, obtener poder, engañar, manipular. No es por miedo, es por manipulación para obtener alguna dosis de poder. Y el tercero es el narcisista. Muestra una imagen grandiosa, maravillosa, de éxito, porque en realidad lo que hay detrás es un vacío muy grande. Todos nosotros tenemos aspectos fuertes, aspectos débiles, fortalezas y debilidades. Obviamente, cuando nosotros nos mostramos, primero aceptamos que tenemos fortalezas y debilidades y podemos mostrarnos cómo somos, tenemos un gran alivio y podemos conectarnos desde la honestidad, desde la transparencia con los demás. Leí que en la antigüedad, cuando hacían las vasijas de barro y se rajaban, para no tirarlas le ponían cera y las pintaban. Pero el comprador, al ponerle a la luz del sol o a echarle agua caliente, se derretía y obviamente se podía quemar. Entonces los orfebres, cuando hacían la vasija de una sola pieza, escribían dentro vasija sin cera. Integridad viene de integritas, una sola pieza. Mostrarnos cómo somos. Aceptar que tenemos fortalezas y debilidades y permitirle al otro abrir un espacio para que también pueda mostrarse cómo es. Sin lugar a dudas, eso genera confianza, un vínculo sano y un enorme alivio de no tener que demostrarle a nadie nada. Espero que les sirva.